El premio tiene como fundamento poder hacer conocidas esas iniciativas que se dan en todo el Perú. Creo que lo primero que puedo decir, y me surgió la primera vez que participé de este premio, es que hay muchísimas cosas positivas en todo el Perú. No solamente a nivel de empresas grandes, también pequeños, organizaciones sin fines de lucro, individuos haciendo cosas.